El Instituto Nacional de Migración ha presentado un perfil de la República Dominicana en esta materia y aquí tenemos con nosotros, con mucho gusto la recibimos, a la directora de ese instituto, Flor Rojas, quien además es una experta en el tema. Bienvenida doctora y cuéntenos un poco de qué se trata. ¿Qué es lo que tiene este perfil? ¿Qué ha sido condensado en un libro? En esta semana ha sido debatido. Así es. ¿Cuáles son las informaciones que tiene? Muchas gracias por aceptarme en su interesante programa. En efecto, se trata del primer perfil migratorio de la República Dominicana. Este es un documento muy importante porque nos da una fotografía hablada, escrita de lo que es la historia reciente del proceso migratorio en República Dominicana, tanto en el fenómeno de la inmigración como de la emigración. Y nos permite ver a través de esto cómo fue el fenómeno migratorio en el siglo XX y cómo está siendo en el siglo XXI. En ello aparecen importantes hallazgos. Por ejemplo, uno de ellos es cómo ha cambiado la gobernanza migratoria. ¿Cuáles son esas señales que nos indican que en los últimos años las políticas públicas en materia migratoria han ido progresando, han ido avanzando? Pero también nos presenta información sobre cómo la población inmigrante en la República Dominicana dejó de ser una población rural para irse convirtiendo en una población urbana. Y cómo también se ha ido convirtiendo la inmigración de manera más femenina que masculina. O sea, hay muchos hallazgos interesantes que nos van dando cuenta a través de este trabajo de investigación de cómo ha ido cambiando la dinámica en materia migratoria. ¿Tanto la migración interna? Pero quiere decir, los que llegan son más mujeres que hombres. Quiere decir que cada vez más mujeres están siendo incluidas dentro de los cuadros estadísticos. Con lo cual probablemente en el pasado era poco tomado en consideración y ahora ya la mujer se empieza a ver desde la perspectiva de género la presencia de las mujeres inmigrantes. Y en efecto sí están siendo más mujeres. Usted ha tocado dos puntos, creo. Sí. Y quisiera que lo aclararan. Uno es la inmigración interna, del campo a la ciudad, ¿verdad? Y otro es la inmigración desde acá hacia otro destino, hacia otro país. Al margen de lo que recibimos desde fuera. Exactamente. Estamos hablando, en el caso de República Dominicana, se dan todas las modalidades de lo que es el fenómeno migratorio. Emigración, inmigración, personas en tránsito, refugiados y personas turistas que están en el país. Creo recordar que ustedes determinaron que un millón seiscientos mil dominicanos se encuentran fuera del país. Se encuentran fuera del país, exactamente. Entonces, ahorita, en este perfil, que fue un estudio realizado por un equipo de técnicos investigadores, iniciado bajo la coordinación de Carlos Abausa desde la Pucamayma, y de esta organización no gubernamental, o BIMIC, fueron de las partes del equipo que trabajó en la elaboración de esta investigación. Con apoyo de la Organización Mundial de Inmigración. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, que fue quien contrató al equipo de investigadores, ¿no? Y lo financió. Sí. Bueno. La información es la siguiente. El perfil migratorio, lo que trata es de decirte cuál es la realidad del fenómeno migratorio en cada país. Sí, pero en ese sentido. Y en ese sentido, por ejemplo, en el tema de los inmigrantes dominicanos, o sea, de los emigrantes dominicanos, se ha establecido, de acuerdo a este perfil migratorio, que más de dos millones de dominicanos y dominicanas se encuentran en los Estados Unidos. Más de dos millones. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos nada más. ¿No incluye esto Europa? Sí, incluir Europa y otros países. Ni Canadá. Ni Canadá. Ni otros países, no. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Esto significa que, de acuerdo al análisis de la investigación, de tres dominicanos que se encuentran en el exterior, un inmigrante viene a la República Dominicana. Es decir, de tres inmigrantes, un inmigrante. La población inmigrante, ¿en cuánto ustedes la cuantifican? La población inmigrante, ya incluyendo los que se encuentran en los países europeos y otros datos, ya va por encima de los dos millones y medio aproximadamente. No, pero a los inmigrantes. En contraste, porque estuve viendo el informe, digo, el informe ejecutivo, no el libro, en su totalidad, que son trescientos y pico de páginas, pero no encuentro cifra cuántas personas se encuentran en nuestro país. Y, claro, se sabe que es muy difícil porque no hay registro. Es muy difícil. No hay que olvidar que hemos partido en ese aspecto de los inmigrantes. De la ENI 2012. Exactamente, de la ENI 2012. Y ahora viene la ENI 2013, ahora, ahora, en marzo. Bueno, en el 2012 se hablaba de 540 mil y tantos. Exactamente, entonces se parte de esa cantidad. Obviamente, después de eso ha aumentado, pero todavía tenemos que esperar cuando salga la próxima encuesta nacional. Usted dice que la gobernanza en materia de inmigración ha mejorado. Sí. Ha cambiado. Explíquenos esto. ¿En qué ha mejorado? Bueno, durante los últimos años hemos visto que las políticas públicas se han ido estableciendo con más orden. Por ejemplo, a partir de la ley de inmigración. Que duró casi diez años sin que se aplicara. Exactamente. La ley, su reglamento, la ley de inmigración. Pero posteriormente se establece, por la misma ley, el Consejo Nacional de Migración. ¿Funciona? Que funciona. Que funciona. La misma instalación del Instituto Nacional de Migración establecido por la ley. Sí. Y funciona. Y funciona. Y está funcionando. Eso yo lo puedo garantizar. Bueno, el perfil migratorio es una muestra de lo bien que funciona. Y junto con esto, por ejemplo, también el año pasado sale una ley que está creando el INDEX. Que es un instituto bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores para la atención a los dominicanos en el exterior. Y que incorpora una serie de apoyos para nuestros connacionales que viven en el exterior. Entonces, todas estas son medidas que están indicando cómo vamos avanzando en lo que es la gobernanza migratoria. Igualmente, el Plan Nacional de Regularización. En fin, todos esos son aspectos que si lo vamos poniendo en cadena, vemos que en los últimos cinco años... Ha habido un cambio importante. Y el canciller acaba de anunciar un nuevo plan. Ayer fue presentado el índice de gobernanza en materia migratoria, que también es una especie de termómetro que nos va diciendo dónde estamos bien, dónde hemos avanzado, qué nos falta por mejorar, qué elementos se han ido incorporando. En esta semana también, bueno, sesionó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es una dependencia de la OEA. Y en el marco de esa actividad, el embajador nuestro allí anunció la realización de una ronda de diálogo, de discusiones, acá. O sea, ¿qué cayó muy bien dentro de aquellos que están preocupados por los derechos humanos en lo que tiene que ver con la política migratoria? Eso también es un avance, porque normalmente íbamos allí a contrarretar, a decir que no, que mentira, que aquí todo anda muy bien. Yo creo que lo importante es dar las informaciones a tiempo. Y actuar un poco más hacia, no a la defensiva, sino a tener la capacidad de explicar todos los logros y los avances que tenemos en el país. Y hay muchas cosas para mostrar, porque como quiera y como sea, el Plan Nacional de Regularización, aun cuando podamos decir, bueno, no fue perfecto, hubo retraso, etc., pero es uno de los mejores modelos que existe en América Latina. Pero, ¿se va a mejorar ese Plan Nacional de Regularización? Quiero decir que las cifras están ahí y han mostrado las dificultades, dónde están las dificultades, para que miles de personas puedan regularizar, valga la redundancia, su estatus. Se está avanzando en el proceso, se está avanzando en el proceso y prácticamente ya en todo el país. En esta segunda fase, en esta última fase, que está inconclusa, se está procediendo. O sea, ya el país no va a tener que decir que vamos a dar prórroga otra vez, porque no se logró. No consideramos que haya que dar prórroga. La gente está llegando a registrarse y la gente va a recibir la documentación que le corresponde, dependiendo de la categoría. Es obvio que tenemos mucho más inmigrantes, pero mucho más, tal vez doble, y quién sabe cuánto, no lo sabemos, la encuesta no lo dirá ahora, qué es lo que se inscribieron adentro del Plan de Regularización. Eso no sabemos, pero lo importante es que si logramos que 250 mil personas se registraran para el proceso del Plan de Regularización, indudablemente que era una asignatura pendiente y que se ha logrado y se ha avanzado. Hay asignatura pendiente todavía, hay puntos nodales dentro de la política migratoria que hay que resolver. Todavía el país se le está acusando de... Apatridia. De apatridia. Hay una parte de la población dominico-haitiana, sí, es dominicana, es ascendencia haitiana, jóvenes, adultos, que quedaron fuera de la aplicación de la ley que hubo que hacer para contrarretar una decisión de un tribunal que colocó al país en el banquillo, que llevó al país al banquillo a los acusados en el campo internacional. ¿Cómo afrontar eso? Bueno, como ustedes saben, esa ley que se creó especial para resolver esos problemas facilitó que la Junta Central Electoral pudiera asumir lo que era la restauración de la documentación de unas 55 mil personas, ¿no? Y el proceso ha seguido. Y luego hay lo que se llama el grupo B, que es el grupo que nunca se registró, ¿ya? Indudablemente que es un tema que tenemos que irlo viendo caso por caso. Y es de lo que se trata, ¿no? La idea es... ¿Usted ve el interés del Estado en afrontar ese problema? Por supuesto que hay el interés de poder resolver los problemas que tenemos en materia migratoria. Yo estoy muy confiada en que ese interés político va a seguir adelante en la medida en que podamos resolver las cosas. Indudablemente no son situaciones que se puedan resolver de la noche a la mañana, pero si hay interés político se pueden ir estudiando los casos uno por uno. En el otro tema, en el otro tema, doctora. Pero perdón, Alberto, respecto a eso, por ejemplo, tenemos que del grupo A decían que eran unas 61 mil personas y de esas 61 mil solamente 13 mil 500 pudieron acceder a algún tipo de documentación. ¿Cómo? Bueno, tenemos entendido, es algo que maneja la Junta Central Electoral, pero tenemos entendido que en la medida en que la gente se va acercando, se va regularizando la situación. Se va resolviendo los problemas. Porque hay mucha gente que no sabe todavía. Exactamente. Probablemente. Mucha gente desinformada. Que fue despojada de su nacionalidad. Y mucha gente que no sabe cuál es el procedimiento, a dónde debe ir para poder recuperar su documentación. Pero en la medida en que van llegando, sí se va resolviendo. El otro tema es, es indudable que la República Dominicana tiene una alta presencia de haitianos, de inmigrantes haitianos en su territorio, mucho más allá, yo no sé cuánto, porque los datos no los tenemos, que lo que es, repito, se inscribieron en el plan de regularización. Y esto genera conflictos internos. Para muchos esas son personas que están entorpeciendo el desarrollo, que están contaminando la cultura dominicana, que están haciendo daño, que están afeando el ambiente nuestro acá. Y lo grave de la situación es que de alguna manera se está fomentando el odio. Sí, parece que es como una campaña en ese sentido. La Constitución lo prohíbe, en alguna parte, pero no tenemos una ley anti-odio como la tienen otros países. Y aquí, pues, fácilmente alguien va a un medio de comunicación y sin darse cuenta, promueve el odio racial. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo afrontar ese problema? Veamos de la siguiente manera. En primer lugar, el tema migratorio es un tema mundial que está en toda la agenda hoy día. Y que en tiempos de crisis se agudiza. Y es un tema muy sensible. En primer lugar, lo importante es que el tema migratorio es un tema humano y no debe politizarse. Empecemos por ahí. Es un tema humano, es un derecho humano. En la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece el derecho a la migración. Que el Estado está obligado a garantizar. Es un derecho fundamental. O sea, por el hecho de que alguien decida irse a otro país en búsqueda de mejores condiciones de vida, no podemos considerar que es un delincuente, una persona delincuente. Sencillamente decide y opta por voluntad propia buscar mejores condiciones de vida en otro lugar. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué es lo que se quiere de las migraciones? Que las migraciones sean ordenadas, seguras, documentadas. Nadie promueve ni nadie quiere que las migraciones se produzcan de manera irregular. Al contrario, es que debe documentarse, es que tenemos que tener fronteras seguras, es que tenemos que asegurarnos de que el proceso migratorio sea como establece la ley. Sin embargo, hay personas que tienden a considerar el tema migratorio como un fenómeno que agrede o que daña el país. Y al contrario, los grandes países más desarrollados se ha demostrado que ha sido con la mano de obra extranjera con lo que han podido desarrollarse. Y los venos como este también. Por lo tanto, por lo tanto, las migraciones tienen un rol muy importante en el desarrollo de los países. Ahora, insisto, ordenada, regulada y controlada. Y documentada. Y documentada, indudablemente. Así es como debe hacerse. Y esa es la responsabilidad de los estados. Y para ello, ¿por qué nos sirven estas informaciones, como es el tema del perfil migratorio? Para diseñar políticas públicas. Para decir, bueno, mira, esto ha sido la historia, esto es lo que encontramos. El tema de la gobernabilidad y a través de esto hay recomendaciones en materia de políticas públicas. Una de ellas que aparece en el perfil es, ¿qué es lo más importante en el proceso nuestro? La sostenibilidad del proceso, que sigamos con esas políticas públicas, que garanticemos que el Plan Nacional de Regularización, por ejemplo, termine efectivamente un proceso normal, un proceso de documentación. ¿Documentación? Entonces, si podemos decir que hay esa sostenibilidad del proceso, vamos bien. Y tenemos que sentirnos como dominicanos y dominicanas contentos y orgullosos de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, usted apuntó algo muy importante que no quiero que se nos escape. El tema de cómo se generan a veces conflictos en las comunidades. Creo que todos los estados buscan que exista una paz y que uno se lleve bien con los países vecinos. Pacífico, armonía, discutir los temas comunes a fin de buscar soluciones comunes. Entonces, lo que pasa es que a nivel mundial se está generando una ola de problemas vinculados con las migraciones que está generando esa mala convivencia. Esa descomposición, ese odio, ese rechazo. Exactamente. Y en ese sentido, yo creo que todos y todas debemos hacer un esfuerzo por crear un ambiente pacífico de apoyo, de colaboración, de respeto mutuo. De incluir al Estado en eso. Incluyendo al Estado, pero hay que generar respeto, hay que generar armonía, porque de lo contrario ni hay desarrollo, ni hay paz, ni hay nada. Y para la corrupción en la frontera. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Así que muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Es un privilegio conversar con Flor Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración y exrepresentante regional de la ACNOR. Muchas gracias. Es una señora que sabe lo que está hablando. Gracias. Gracias.